Hola compas, ¿cómo están? Aunque la carrera de un presentador luzca glamurosa, lo cierto es que es una de las profesiones donde el trabajo a presión es una realidad, pues cualquier cosa puede pasar en vivo, y aunque pueda parecerles el fin del mundo, son justa fama. En este día te traigo momentos vergonzosos de la televisión en vivo, y no olvides suscribirte activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Aunque grabar a campo abierto puede ser más entretenido, también podría exponerlos a situaciones vergonzosas como la de un ave con buena puntería. Este es el claro ejemplo de por qué no debes creer todo lo que ves en la televisión. A este reportero no le informaron sobre la renovación tecnológica que harían en el estudio, así que cuando se dio cuenta que la pantalla ya era táctil, no pudo evitar demostrar su asombro. Uno de los momentos vergonzosos, y quizás hasta inevitable, de los reporteros de campo, es cuando se llegan a tragar un insecto en vivo. Este pequeño quiso asustar a la reportera, pero no imaginó que su travesura salía en vivo. Una urgencia estomacal hizo este reportero salir huyendo en plena entrevista en vivo. La cámara captó como la reportera de la oposición le vira los ojos a su camarada. Los accidentes pasan, pero se vuelve más embarazoso cuando son transmitidos en vivo. Palkinon saajat selviévät tänä iltana Helsingissä. Palkinot jaetaan kolmessa sarjassa. Esta presentadora tuvo un incidente que para su infortunio se transmitió al aire. Por querer mostrarse Gallardo, este reportero estuvo a punto de solicitar vacaciones forzosas. Estamos con Grova, así lo han bautizado los chicos, este dromedario, vamos a subir. Opa, vamos a intentar hacer otro intento para subirnos, se puso bastante complicado. Cada persona es un mundo, y los reporteros tienen que saber lidiar con ellas. Esta reportera olvidó comprobar que la cámara ya no estuviera grabando, antes de exponer su cuestionable actitud al público. Estando en vivo, puede pasar de todo, como que un reno te agarre demasiado cariño. Un momento embarazoso le sucedió a esta reportera, cuando intentaba explicar el avance de tráfico en el centro de Sánico. Por intentar hacer más entretenida la nota, este corresponsal olvidó la importancia de no acercarse demasiado a los hechos. Este presentador de noticias olvidó que su comportamiento estaba siendo observado en vivo, cuando se burló del nombre de un cerdo discapacitado. One potbelly pig has certainly endureded his share of problems. Chris P. Bacon was born without the use of his... I can't... I can't... You have to read this story. We can't... Oh my God. En su afán por devolver el balón a su propietaria, este reportero rompió accidentalmente la ventana de un apartamento. Si bien los corresponsales se preparan día y noche para que sus presentaciones salgan perfectas, no cabe duda que esos momentos penosos son los que verdaderamente alzan el rating. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscríbete a este y a mi canal principal, Alex Paul, donde subo contenido exclusivo. Así que nos vemos ahí. Links en la descripción. ¡Suscríbete al canal!